¡Wow! ¡Mira eso! ¡Se ve increíble! ¡Hora de la clase! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira por dónde vas! ¡Tú chocaste conmigo! ¿Estás bromeando? ¿Qué está pasando? ¡Niño, silencio! ¡Necesito un trabajo nuevo! ¡Recoge mis libros! ¡Solo hay una cosa por hacer! ¡Oigan, tomen esto! ¿Por qué? ¡Oh, ya lo descubrirán! ¡Nos vemos! ¿Qué está pasando? ¡Eso está mucho mejor! ¡Oh, mira! ¡Un caballete! ¡La profesora tiene un juguete de peluche! ¡Digan hola a su modelo! ¿Cómo dice? ¡Este es un desafío artístico! ¡Quiero que dibuquen a mi amigo peludo! ¿Por qué no lo dijo antes? ¡Comencemos! ¡Me siento creativo! ¡Aquí vamos! ¡Comenzaré con los ojos! ¡Luego dibujaré la cara! ¡Agregaré algunos detalles! ¡Después podré comenzar a colorearlo! ¡Esto se verá genial! ¡Usaré diferentes tonos de azul! ¡Eso es todo! ¡Terminé! ¡Se ve bien, ¿no? ¡Ah, supongo que sí! ¡No puedo creer que él haya hecho eso! ¡Esto debería ser fácil! ¡Si Brian puede hacerlo, cualquiera puede! ¡Esperen! ¿Qué es eso? ¡Es terrible! ¡Tengo que hacer una llamada a hola! ¡Necesito tu ayuda! ¡Oye, conozco a ese sujeto! ¡Estoy tan contenta de que estés aquí! ¡Ay, mi cara! ¡Guau, funcionó! ¡No puedo esperar para presumirlo! ¡Mire esto! ¡Elíjame a mí! ¡Espero ganar! ¡Julie gana! ¿Escuchaste eso? ¡Oh, hice lo mejor que pude! ¿Está llorando? ¡Ay, lo siento, Julie! ¡Brian gana! ¡Sí! ¡Esas clases de actuación funcionaron! ¡Eso fue divertido! ¡Soy el mejor! ¡Oh! ¡Brian, mira esto! ¡Este es su próximo desafío! ¿Qué están esperando? ¡Necesitaré este pastel! ¡Oh, Jesús mío! ¡Me aseguraré de que ella no lo tome! ¡Eso es asqueroso! ¿Qué es eso que tienes? ¡Puedes quedarte con el papel! ¡Tengo algo mejor! ¿Dónde está? ¡Este es mi cambio extra! ¡Oh, una moneda brillante! ¡Me saqué la lotería! ¡Este es mi día de suerte! ¡Mmm! ¡Oye, esa es mi moneda! ¡Mmm! ¡Puedo usar esto! ¡La pondré en el papel! ¡Puedo usar como guía! ¡Haré líneas pequeñas! ¡Es perfecto! ¡Me tomaré mi tiempo! ¡Con eso debería bastar! ¡Voy a guardar esto para más tarde! ¡Ahora voy a dibujar una cara! ¡Wow, mira esto! ¡Es un poco pequeña! ¡Pero me gusta! ¡Muy bien, es mi turno! ¡Necesitaré una licuadora! ¡Mira esto! ¡Romperé el dinero! ¡Papá me dará más! ¡Lo pondré en la licuadora! ¡Eso es todo! ¿Qué más necesito? ¡Ah! ¡Un vaso de agua! ¡Voy a verter esto en la licuadora! ¡Luego pondré la tapa! ¡Vamos a aumentar la potencia! ¡Vaya! ¡Solo miren eso! ¡Es como un batido de dinero! ¡Ahora necesito este marco! ¡Lo pondré en una bandeja! ¡Ahora verteré la pasta sobre él! ¡Quiero hasta la última gota! ¡Necesito aplanarlo! ¡Voy a llegar hasta las esquinas! ¡No quiero ningún hueco! ¡Luego pondré un paño sobre él! ¡Esto absorberá el agua! ¡Lo aplastaré con una esponja! ¡Esto acelerará las cosas! ¡Esperaré a que se seque! ¡Eso debería bastar! ¡Lo quitaré del marco! ¡No quiero romperlo! ¡Lo pondré en un marco de fotos! ¡Ahora puedo ser realmente creativa! ¡Voy a quitar la cabeza del billete! ¡Wow! ¡No sé cómo hice eso! ¡La pegaré al marco! ¡Es una obra de arte! ¡Y realmente cara! ¡Eso parece un poco exagerado! ¡Solo tienes envidia! ¡Es hora de juzgar! ¡Oh! ¡Ya terminaron! ¡Muy impresionante, Julie! ¡Eso es realmente pequeño, Brian! ¡Necesito binoculares para verlo! ¡Las mejores cosas vienen en envases pequeños! ¡Julie es la ganadora! ¡Nunca hubo dudas! Bueno, se ve bien. ¡Vaya! ¡Mira estos árboles! ¡Son hermosos! ¡Wow! ¿Cómo llegó ahí esa enredadera? ¡Uf! ¡Eso fue bastante inesperado! Estas ramas caídas son un peligro. Pero quizá pueda hacer algo con ellas. La naturaleza me inspira. Para empezar voy a sacar todas estas hojas. ¡Uf! ¡No es un trabajo fácil! ¡Solo unas cuantas más! ¡Listo! ¡Muy bien! Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Qué color debería usar? ¡Negros será! ¡Es el color más misterioso! ¡Ya está! ¡Nada mal! ¿Listos? ¡Aquí voy! ¡Eso se sintió bien! ¡Wow! Queda bastante genial, ¿no? Es una buena alternativa a un aburrido pincel. Y es una buena forma de canalizar tus emociones. ¡Oh sí! Esa salpicadura es impresionante. Salvaje. Justo como este bosque. Uno más. Y así es como se hace. Espero que les gusten. Son simplemente mágicos, ¿no lo creen? Salvaje y perfecto al mismo tiempo. Puede que sean mis mejores obras. Pero dejaré que ellos sean los jueces. Y parece que les gustaron. ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Bien hecho! ¡Mmm! Está quedando muy bien. Solo un poco más por aquí. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Mamá? ¿Mami? ¿Estás ocupada? ¡Ah, ya sé! ¿Puedes escuchar esto? ¿No? ¡Mmm! ¿Qué tal esto? ¿Y? ¡Ah! Veamos. ¿Puedes escuchar esto? ¡Ah! Si no me puede escuchar, probaré con otro de sus sentidos. Definitivamente lo sentirá. ¡Rápido, mamá! ¡Tiene el blanco! ¡Oye! ¡Eso dolió! ¿Qué es esto? ¿Basura? No es mío. ¡Mmm! No voy a desperdiciar un buen papel aluminio. Vamos a reciclarlo. ¿Ves? Lo usaremos de lienzo. Tiene el tamaño perfecto para estas piezas. Dibujaré unos divertidos garabatos por el papel. ¡Muy bien! Y luego colorearé el fondo. Le damos la vuelta. Ya puedes ver el papel de aluminio. Hay que extenderlos muy bien. ¡Perfecto! Y el próximo paso es pintarlos. Solo voy a pasar unas pinceladas para darles un poco de color. ¡Guau! ¡Increíble! Mira estos peces. Y sus escamas parecen reales. Bastante impresionante, ¿no? Le hace falta algo más. Vamos a ver. Tengo demasiados pinceles. ¿Este? ¿O quizás... ¿Este? Creo que necesito un descanso. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Qué desorden! ¡Ah! ¡Qué desperdicio de plástico! Tal vez pueda reciclarlas. Hay un mundo de posibilidades. Al menos eso creo. Coloca la tapa sobre la mesa y... Corta un círculo en el medio. ¡Perfecto! ¿Listos para un truco de magia? Los colocaré formando una flor. Ahora las pintaré. Esto puede tomar un poco de tiempo, pero no es tan satisfactorio mirarlo. Del otro lado ahora. Aún no hemos terminado. Falta el pegamento caliente. Pega este rollo de papel. Y listo, ya terminaste. Y pensar que eran tapas de botellas. Hay que hacer un poco de orden. Se acabó el desorden este estudio de arte. Me encanta ser organizada. ¡Listo! Todo terminado. Sé exactamente qué pincel usar. Mmm. Empezaré con el más pequeño. A pintar. Genial. ¿Y el siguiente? Uno más grande. Sí, es genial. ¿No te encanta este lugar? ¿Sientes ese aire fresco? Sí, como sea. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Quieres hacer una manualidad divertida conmigo? ¿Una manualidad? Bien, vuelvo enseguida. Voy a buscar cosas para usar. Hay muchas flores salvajes. Justo lo que quería. Genial. ¿Todavía quieres hacer una manualidad? Échales un vistazo. Presta atención a lo que voy a hacer. A contraluz puedo delinear la forma de las flores. Es muy sencillo. No necesitas nada más que esto. Ahí está. ¿Listo? ¿Ya? ¡Guau! Genial. ¿Puedo intentarlo? Tengo que seguir las líneas, ¿no? ¡Genial! Se ve tan bien. Estoy de acuerdo. Se parecen un poco a las palmeras. Eso fue divertido, ¿cierto? ¡Uf! ¡Qué calor hace hoy! ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Oh! ¡Perdí el equilibrio! ¡No! ¿Justo sobre la pintura? ¿Se ensuciaron? ¡Uf! Estas son mis leggings favoritos. ¿Y ahora qué? ¿Todo bien? ¿Qué te parece? ¡Ay! Espera. Puedo arreglar esto. ¿Qué? Vas a tener que confiar en mí y tratar de mantenerte súper quieta. ¡Ya se ve mucho mejor! ¡Bien! Ahora recuéstate y muévete hacia los costados. ¡Ahora con las manos! ¡Muy bien! ¡Chócala! ¡Es tu autorretrato! ¡De mi parte inferior! ¿No hay nada interesante? ¡Guau! ¡Es la modelo más hermosa del mundo! ¡Me siento inspirada! ¡Quiero capturar su belleza! Voy a comenzar con el boceto. Por ahora viene bien. Veo unos labios perfectos. Solo falta el cabello. Le haré unos rizos hermosos. Pero no se parecen a los de la imagen. ¡No puedo hacerlo! Cariño, ¿qué pasa? ¡Mira! Espera, solo necesitas un bocadillo. Aquí tienes. Oh, está bien. Tal vez tengo hambre. ¡Mmm! Semillas de amapola. ¡Tan delicioso! ¡Mmm! Sí, esto es justo lo que necesitaba. ¡Mira todas esas semillas! Espera un minuto. ¡Me da una idea! Vamos a intentarlo de nuevo. ¿De acuerdo? No lo debería haber pintado con un marcador. Voy a trazar los rulos con el pegamento. Solo falta esparcirlo. Y lo cubriremos con las semillas. Luce excelente. Y el detalle final. ¿No luce hermosa? ¡Mira! ¡Guau! Eres un artista increíble. Hice lo mejor que pude. ¡Oh, sí! ¡A trabajar! ¡Hoy me siento realmente inspirada! Y esto me da la energía que necesito. ¡Mmm! ¡Oh, no! Acabo de derramar mi café. ¡Mi dibujo está arruinado! ¿Qué puedo hacer? Quizás el café sí sea la respuesta. Pero esta vez yo tengo el control. ¿Ves esa nube? Bueno, ahora está lloviendo. Muy bien. Pero espera. Voy a necesitar esto. Para secarlo un poco. Ahí está. Mucho mejor. Y si lo delineo, va a llamar más la atención. ¿Ves a lo que me refiero? No podemos olvidar a nuestro protagonista. ¡Guau! El color es una herramienta tan poderosa. De la cabeza a la punta de los pies. Y así de rápido he terminado. Y ese accidente tuvo un final feliz. ¡Oh! Mejor no. ¡Mamá, mamá! Vamos a hacer algo loco. ¿Cómo qué? La lámpara. ¡Allá! ¿Esta? ¿O te refieres al foco? Supongo que podríamos hacer algo. ¡Mmm! Me pregunto qué más podríamos usar. Ese hilo podría servirnos. Vamos a ver. Ya sé. Tengo una gran idea. Espero que esto funcione. ¿Estás lista para algo muy alocado? ¿Estás segura de esto, mamá? Sí. Presta atención. Debemos colocar el hilo con mucho cuidado. ¡Guau! El foco luce perfecto. Y ahora movemos el hilo hacia abajo. Perfecto, alucinante. ¿No lo crees? Mira, son iguales. No lo puedo creer. ¿Puedo probar? Sí, es tu turno. Estoy tan orgullosa de mi pequeña artista. ¡Guau! ¡Miren esto! Hay tantos materiales de arte. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Se ve increíble! Tiene todos los colores que podría desear. ¡Es perfecto! ¡Me encanta! ¡Voy a comprarlo! ¡Este es mi día de suerte! ¡Excelente elección, señorita! Ah, ¿qué es eso? Es algún tipo de broma. ¡Te daré un lápiz! ¿Qué? ¿Ah? ¡Oye, eso es mío! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Suéltalo! ¡Yo lo compré! ¡Yo lo vi primero! ¡Ah! ¡Eso es todo su culpa! ¡Ah! ¡Por fin están aquí! ¡Es hora de un desafío de arte! Mmm, suena interesante. Aquí está su primer tema. ¡Una jirafa adorable! ¡Oh, es preciosa! ¡Mira esto! ¡Va a ser tan fácil! Tengo este pequeño aparato. ¡Hara todo el trabajo pesado! ¡Te volará la mente! ¡Oh, espera! ¡Casi lo olvido! ¡Necesito una foto de una jirafa! ¡Mira! ¡Estoy imprimiendo la imagen! ¡No es maravilloso! ¡Estoy tan feliz! ¡Lo sé! ¡Está celosa! ¡Mi jirafa está lista! ¡Y una jirafa! ¡Cosa más! ¡Necesito enmarcarla! ¡Es un marco dorado, naturalmente! ¡Este será el toque final! ¡Lo pondré justo aquí! ¡Tarán! ¡Mi trabajo está hecho! ¡Puedes aplaudir si quieres! ¡Yo también tengo una foto de una jirafa! ¡Y un polio de plástico transparente! ¡La colocaré encima de la foto! ¡Ahora necesito pintura! ¡Empezaré con la cara! ¡Pintaré en la lámina de plástico! ¡Usaré pintura negra para los ojos y las orejas! ¡Todo está yendo bien! ¡Estoy disfrutando esto! ¡Añadiré un poco de pelo! ¡Falta una cosa! ¡Las manchas en su pelaje! ¡Ahora pondré papel sobre ella! ¡Voy a presionarlo! ¡Con eso debería bastar! ¡Echamos un vistazo! ¡Bonita, ¿no creen? ¡¿Tú hiciste eso?! ¡Cielos! ¡Me duelen los ojos! ¡Mi jirafa es la mejor! ¡Mes ordinaria! ¡Eso sí que es una jirafa! ¡Bravo! ¡Gané! ¡Amo el arte! ¡Esa es la temática del próximo desafío! ¡Es tan dulce! ¡Ya sé qué hacer! ¡Necesito algo de mi mochila! ¡Lo usaré en esta tarea! ¡Sólo dame un segundo! ¡Me había olvidado esto! ¿Qué más hay aquí? ¡Bueno, puedo entender eso! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Esto es justamente lo que necesito! ¡Seguiré y seguiré! ¡Y nunca me detendré! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto pesa! ¡Sólo necesito el tubo! ¡Ah! ¡No estoy nada feliz! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Hora de ponerme a trabajar! ¡Voy a apretar suavemente el tubo! ¡Quiero hacer una forma de corazón! ¡Perfecto! ¡Lo sumergiré en pintura rosa! ¡Debo cubrir los bordes! ¡Ahora abriré mi cuaderno! ¡Apoyaré el tubo en las páginas! ¡Dejaré una forma de corazón! ¡Luego lo completaré! ¡Wow! ¡Eso se ve genial! ¡Añadiré más! ¡No puedes tener demasiados globos en forma de corazón! ¡Los diferentes tonos añaden profundidad! ¡Con uno más debería bastar! ¡Ahora agregaré cordeles! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Añadiré pequeñas salpicaduras de pintura! ¡Eso es todo! ¡Mi pintura está terminada! ¡Mira esto! ¡Intenta superarlo! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Puedo usar este tazón de cristal! ¡Es tan bonito! ¡Necesitaré decorarlo! ¿Quién necesita pintura? ¡Eso es mucho dinero! ¡Hagámoslo! ¡Roperé el dinero! ¡Eso lo cambio! ¡Tengo mucho más! ¡Haré lo mismo con otro tazón! ¡Ahora añadiré pintura! ¡Optaré por el rosa y el verde! ¡Mezclaré todo! ¡Quiero que el dinero esté cubierto! ¡No! ¡Yo también necesitaré un cuaderno! ¡Ah! ¡Un lienzo en blanco! ¡Voy a dibujar un cuadrado! ¡Y luego un corazón! ¡Ahora puedo rellenarlo! ¡Empezaré con el rosa! ¡Voy a seguir por el borde! ¡Luego me abriré paso hacia el centro! ¡Esto se verá fantástico! ¡Hora de cambiar de color! ¡Esto va a ser el césped! ¡Hara que el corazón se destaque! ¡Soy una genio! ¡Tengo un buen presentimiento sobre esto! ¡Ya lo veremos! ¡He visto cosas mejores! ¡Oh, vaya! ¡Ganaste! ¡Lo sabía! ¡Nana! ¡Qué flor tan hermosa! ¡La madre naturaleza lo ha hecho de nuevo! ¿Qué están esperando? ¡Es tan exigente! ¡Mmm! ¡Presas jugosas! ¡Puedo mejorarlas! ¡Y hacerlas mucho más dulces! ¡¿Qué se supone que debo hacer con esto?! ¡Espera! ¡Ya lo sé! ¡Debo ser sigilosa! ¡Dame ese azúcar! ¡Un poco más! ¡Oye, ya basta! ¡Te llevaste todo mi azúcar! ¡Ahora es mi azúcar! ¡Aquí vamos! ¡Necesitaré un tazón! ¡Le echaré el azúcar! ¡Luego un poco de pintura amarilla! ¡Voy a mezclar todo! ¡Haré lo mismo con otros colores! ¡Lo recogeré con una espátula pequeña! ¡Es hora de empezar a pintar! ¡Lo esparciré sobre el lienzo! ¡Me tomaré mi tiempo! ¡Esto tiene que verse bien! ¡Crearé pétalos de flores! ¡Ahora pintaré el tallo! ¡Useré pintura verde para esto! ¡Luego añadiré hojas! ¡Todo marcha bien! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer luego! ¡Necesito oro! ¡Lo rayaré sobre la pintura! ¡Esto añadirá brillo! ¡Son flores hermosas! ¡Es fabuloso! ¡Te toca a ti! ¡Vaya! ¡Gracias! Supongo que usaré mi mano. Es mejor que nada. Voy a colocar pintura sobre ella. Luego la alizaré. ¡Me hace cosquillas! Estoy disfrutando esto. Pintaré mis dedos también. No quiero olvidar ningún lugar. Creo que estoy lista. La apoyaré sobre el papel. Esta es la parte divertida. Ahora puedo agregar los pétalos. Usaré una pintura diferente. Haré pequeños círculos. Hasta ahora todo bien. ¿Pero qué hay del centro de las flores? ¡Esto servirá! Añadiré pompones amarillos. ¡Son tan esponjosos! Necesitan una maceta. ¡Eso es todo! ¡Terminé! ¡Es tan alegre! Espero que te guste. ¡Me estoy poniendo nerviosa! ¡Necesito ganar! Lo siento. No me gusta. ¡Clear gana esta ronda! ¡Ah, sí! ¿Estás bromeando? ¡Estoy tan aburrida! ¿No escuchas algo? ¿Eso no es bueno? ¡Ah, cóbrete! ¡Es demasiado tarde! ¡Abrázame! ¡Ah, qué sed de tengo! ¡Vámonos de aquí! ¡Tengo un teléfono nuevo! ¡Tiene una aplicación especial! ¡Uh, quiero verla! ¡Mira eso! ¡Está lloviendo dinero! ¡Sabía que te gustaría! ¡Gustarme! ¡Me encanta! ¡Ah, tengo hambre! ¡Mi estómago está rugiendo! ¡Quiero comida! ¡Y tengo justo lo que necesito! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira y averígualo! ¡Agregaré agua a la harina! ¡Es hora de ensuciarme las manos! ¡Eso se siente raro! ¡Uh, estás horneando! ¡Vaya que sí! ¡Estoy haciendo una masa! ¡Eso es perfecto! ¡La amasaré! ¡Eso es relajante! ¡Espera! ¡Necesito capturar esto! ¡Tengo un poco de brócoli! ¡Bam! ¡No sé cómo hice eso! ¡Lo agregaré a la masa! ¡Luego la doblaré! ¡Guau! ¡Eso se ve bien! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Hice un ratón! ¡Esto se puso raro! ¡Necesito cocinar mis dumplings! ¿Sabes lo que estás haciendo, verdad? ¡Por supuesto! ¡Subamos la temperatura! ¡No tomará mucho tiempo! ¡Creo que están listos! ¡Eso fue rápido! ¡Mmm! ¡Huelen bien! ¡No puedo esperar para probarlo! ¡Será delicioso! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Quiero más! ¡Oh! ¡Voy a vomitar! ¡La cola es la mejor parte! ¡Es como comer espagueti! ¡Ah! ¡Alejalo de mí! ¡No voy a comer eso! ¡Mayor tomo! ¡Mmm! ¡Una pizza recién hecha! ¡Mi favorita! ¡Necesito otro aderezo! ¡No tiene suficiente oro! ¡Voy a añadir un poco a la pizza! ¡No hay nada mejor que esto! ¡Es una pizza cara! ¡Y es toda mía! ¡Hora de probarla! ¡Voy a disfrutar esto! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Eso es oro! ¡Como sea! ¡Yo tengo mis dumplings! ¡Oye! ¡Toma una rebanada! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Se ve genial! ¡Otro día de escuela! ¡Oh cielos! ¿Qué es eso? ¡Es tan básico! ¡No puedo sentarme ahí! ¡Mayor tomo! ¡Ven aquí! ¡Yo me encargaré de eso, señorita! ¿Qué le parece esta silla? ¿Si está mejor? ¡Ah! ¡No! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Lo sé! ¡Mmm! ¡Déjeme pensar! ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Lo usaré para decorar la silla! ¡No tomará mucho tiempo! ¡Este es su estilo! ¡Será muy cómodo! ¡Puedes acelerar esto! ¡Vamos! ¡Estoy haciendo mi mejor esfuerzo! ¡Aquí! ¡Tome esto! ¡Oh! ¡Tú sí sabes lo que me gusta! ¡Tengo gustos caros! ¡Y un amor por lo dulce! ¡Yo me quedo con esto! ¿Está lista? ¡No puedo esperar para probarla! ¡Acércame más! ¡Y yo me largo de aquí! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Hola, Claire! ¡Guau! ¡Eso sí que es una silla elegante! ¡Será mejor que me siente! ¡Ah! ¿Dónde está mi silla? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Eso es molesto! ¿Qué voy a hacer? ¡Esperen! ¡Encontré cartón junto al contenedor de basura! ¡Lo corté en pedazos! ¡Ahora trazaré líneas! ¡Eso me ayudará a doblarlo! ¡De esta manera! ¡Esta será la pata! ¡Necesitaré más! ¡Es hora de darle la vuelta! ¡Necesitaré martillarlo para ensamblarlo! ¡No quiero que se desmorone! ¡Esto lo hará más segura! ¡Se ve bien! ¡Los clavos ya están listos! ¡Creo que he terminado! ¿Qué opinas? ¡Es... ¡diferente! ¡Lo probaré! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Qué cómodo! ¡Hice un gran trabajo! ¡Pero mi silla es mejor! ¡Esperamos que hayas disfrutado de este video! ¿Cuál fue tu parte favorita? ¡Cuéntanos en los comentarios! Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos geniales como este. ¿No es increíble este museo? Realmente lo es. Esta estatua es tan aburrida. ¿Por qué no la embellecemos un poco? Siempre quise ser una artista. Esto se ve mucho mejor. Es una obra maestra. ¡Luce increíble! Jasmine, ¿qué estás haciendo? Deberías estar usando un pincel. Tiene un trazo más grueso. ¿Ves? Es mucho más fácil. ¿Qué te parece? ¡Eres muy talentoso! Creo que quedó bastante bien, ¿no? ¡Es maravilloso! ¡Uy! ¡Nos descubrieron! ¡Actúa con normalidad! ¿Qué han hecho? Esta obra es invaluable. No los puedo llevar a ningún lado. Supongo que no tengo otro remedio. Es hora de un desafío de arte. ¡Muévanse! Hay cualquier cosa menos eso. Esto es tan injusto. Terminemos de una vez. ¿Es todo tu culpa? Sí, tú lo empezaste. Oigan, presten atención. Vamos a comenzar. Es tan interesante. Pero me está dando un poco de sueño. No puedo mantener los ojos abiertos. Creo que dormiré una siesta. ¿Qué es ese ruido? ¿Está durmiendo? ¿Hola? ¡Despierta, dormilón! ¡Oye! ¡Despierta! Ajá, está completamente dormido. Así que... Hora de hacer una broma. Es hora del desafío. Tengo que esconderlo rápido. No quiero que se dé cuenta. Solo mantén la calma. Lo siento. Me quedé dormido. Primero vamos a pensar en algo bonito. Respiren profundamente. ¿Qué dijo? De acuerdo. Ah, este es mi sueño preferido. Es tan hermosa. He encontrado mi musa. ¿Pero dónde están mis lápices? Espera un segundo. ¿Te los llevaste? ¿Yo? No. No me atrevería. Este es un misterio. Espera. Ajá. Mira lo que encontré. Ah, eso fue raro. Concéntrate en lo tuyo. Vamos a comenzar. Ya sé qué dibujar. Solo espero hacerlo bien. Necesita ser perfecto. Quiero capturar su belleza. Es tan sofisticada. Le dibujaré un hermoso vestido. Creo que a la directora le gustará. Le dibujaré el cabello y le haré un sombreado. Guau, mira eso. Quedó perfecto. Bueno. Ya terminé. Creo que te impresionará. Echa un vistazo. Puedo dibujar algo mejor. Voy a necesitar mis lápices. ¿Solo uno? ¿Eso es todo? No lo puedo creer. Ya sé qué dibujar. Aquí voy. ¿Qué estará haciendo? Pronto lo descubrirás. Ya casi termino. Espera. No puedes hacer eso. Dame eso. ¿Qué te pasa? Es una vergüenza. Puedo hacer lo que me plazca. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a usar alguno de sus lápices. ¿Ese es todo? No te lo esperabas. No es gracioso. Necesito pensar en algo. ¿Qué tal si...? Bueno, lo intentaré. Espero que esto funcione. Dibujaré una línea con la pintura. Y pasaré la regla sobre ello. Debo hacerlo lentamente. Para extender bien la pintura sobre la hoja. ¡Guau! Mira esto. Quedó aún mejor de lo que imaginaba. Es increíble. Échale un vistazo. Bastante bueno, ¿no? Veremos quién gana. ¿Tú hiciste eso? Claro que sí. ¡Guau! Es impresionante. Tienes un dom. ¿Y tú? Creo que se sorprenderá. Ah, está bien. Pero Jasmine gana. Gracias. Sabía que me escogería. No puedo creerlo. Esto es genial. Se parece a él. ¿Qué les parece? ¡Me encanta! Soy el profesor y soy un nerd. Me salió igual. Oh, ahí viene. ¿Qué sucede? Mira a la izquierda. ¿Ya llegó? Oh, no. Oh, hola, profesor. ¿Qué está pasando? ¿Dibujaste esto? Ese soy yo. Estás en problemas. Bórralo. ¿Qué rayos? Espere. No, quiero que desaparezca. Hola, alumnos. ¿Qué estás haciendo? Puedo explicarlo. No lo puedo creer. Por favor, no me grites. Es hora de un desafío de arte. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Listos para comenzar? Será divertido. Oigan, escuchen. Van a necesitar esto. Aquí tienen. Ya sé. ¿Ah? ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Y si lo giramos? Pruébalo. Buena idea. Y alto. Guau, ¿viste lo que sucedió? Es tan bonita. Dibujen una mariposa. Eso suena fácil. ¿Qué estamos esperando? Tengo mis lápices. Espera. ¿Ese es tu estuche de lápices? Tienes unas bonitas flores. Mi mamá me lo compró. Y me gusta mucho. Es... Es muy bonito. ¿Qué está haciendo? Me queda muy bien. Mira a la directora. Me encanta este color. Guau, es tan hermosa. Siento mariposas en el estómago cuando estoy cerca de ella. Está enamorado. Esto podría ser útil. Atraparé algunas mariposas. No se vayan. Espérenme. No hay escapatoria. Ajá, ahora sí. Ah, ¿y esas mariposas? No te muevas. Te tengo. Ah, espera. ¿Qué? ¿A dónde fueron? Estaba a punto de atraparlas. ¿Estás segura? Hmm, tengo una idea. Aquí voy. Dibujaré un garabato en la página. Descuida, va a quedar muy bien. No levantaré la punta del marcador. Estoy dibujando el contorno de una mariposa bastante bien, ¿ah? A veces me sorprendo a mí misma. Está bastante bien. Y justo a tiempo. Vamos, apresúrense. Necesito hacer algo rápido. Puedo hacerlo. Necesitaré mis pinturas. Hmm, también puedo usar esto. Lo doblaré. Y luego pintaré el borde. Comenzaré con el azul. Lo presionaré sobre el papel. Parecen alas, ¿no lo crees? Lo pintaré por dentro. Me mantendré dentro de las líneas. Eso se ve bien. Este será el cuerpo de la mariposa. Y con la pintura verde dibujaré algunas plantas. Se verá fantástico. Por fin terminé. Me encanta. Es como estar en la naturaleza. ¿Qué te parece? Has hecho un gran trabajo. Déjeme ver sus obras de arte. Échale un vistazo a esto. No me convence. Sigamos. ¿Le gusta? ¡Guau! ¡Buen trabajo! Muy buena técnica de dibujo. Entonces, yo ganó. ¿Le gustó mi pintura? Y le gustó yo. ¡Oh! ¡Guau! ¡Es fascinante! ¿Ah? ¿Por qué el suelo está pegajoso? ¿Eso es pintura? Ok. Eso es raro. ¿Cómo llegó eso allí? Espera. Llevan a alguna parte. Mejor la sigo. Van a este salón de clases. ¿Me están tomando el pelo? ¡Miren este desastre! ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Te gusta? ¿No? ¡Tomen eso! ¡Caray! ¿Qué está pasando? ¡Guau! ¿Dónde estamos? Esto podría ser divertido. ¡Pau! ¡Pau! Este juego es genial. ¡Shh! Estoy intentando concentrarme. ¡Ah! Es hora del primer desafío. Dibújenme un lindo gatito. Si tú lo dices... ¡Ah! ¡Es un calambre! ¡He estado jugando demasiado duro! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! Dibujaré alrededor de mi brazo y mano. Mantendré mis nudillos doblados. Es así de fácil. Ahora agregaré los detalles. Le haré unas rayas al gato. Y luego dos ojos grandes. Va a ser un gato muy feliz. ¡Oh! ¡Es adorable! Pero será mejor que añada más detalles. Y sé justo lo que debo hacer. Le encantará a la maestra. No puedo olvidarme de la cola. Estoy comenzando a disfrutar esto. No sabía que la escuela podía ser tan divertida. Supongo que aprendes algo nuevo todos los días. Bien. Es hora de colorear este gatito. Empezaré con las rayas. Usaré un color diferente para el resto. ¡Guau! ¡Se ve genial! Quiero un gato como este. Bien. Casi he terminado. ¡Será perfecto! No puedo esperar para mostrarle a la maestra. ¡Hola, gatito! ¡Oh! ¡Bien hecho! ¿Qué voy a hacer yo? Tengo que pensar en esto. Es bastante difícil. ¡Dios mío! ¿Quién apagó las luces? No te preocupes. Tengo una linterna. ¿Ves? Todo está bien. Oye. Tu gato está iluminado. ¡Ja! ¡Se ve incluso mejor! Espera. ¡Sé qué hacer! Solo necesito mi iPad. Colocaré una hoja de papel encima. ¿Qué pasó? ¡Oh! Es el enchufe. ¡Hágase la luz! ¡Ah! Así está mejor. Será mejor que comience. Voy a trazar sobre la imagen. Justo así. No debería tardar mucho. ¿Por qué no pensé en esto antes? Hace que dibujar sea tan simple. Y no cometeré ningún error. Definitivamente ganaré este desafío. Necesito recordar este truco. Me pregunto si funciona con los exámenes de matemáticas. Una chica puede soñar. Mejor presto atención. Ahora haré los ojos y la nariz. ¡Oh! Mira, esas mejillas son rosadas. Esto se ve bien. Ahora agregaré algo de sombreado. Colorearé las orejas y los ojos. Me aseguraré de quedarme dentro de las líneas. Quiero que esto se ve increíble. Eso debería bastar. Terminé con el iPad. Estoy contenta con esto. Echa un vistazo. Déjenme ver. Estoy impresionada. Ambas ganan. ¡Wow! ¿En serio? ¿Oíste eso, gatito? ¿En serio? Ella no lo hizo sola. Les encantará este próximo desafío. ¡Ja! Entendí ese chiste. ¡Qué diablos! ¡Vamos! Yo lo vi primero. ¡Ja! Lo tengo. Me pregunto qué hay adentro. Amo las sorpresas. ¡Ay! ¡Una araña gigante! ¡Espera un segundo! ¡Es falsa! ¡Qué alivio! Estaba tan asustada. ¡Oh! Hay algo más. Son lápices. ¿Eso es todo lo que obtengo? Esperaba más. Bueno, eso es decepcionante. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Tomaré eso. ¡Jeje! Lo tengo. Quiero echar un vistazo. ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Mmm! Me pregunto si... Tengo una idea. Y va a ser increíble. Empezaré dibujando un corazón. ¡Oh! ¡Qué romántico! A continuación necesitaré una regla. Voy a trazar una línea en el medio de la hoja. Haré esto alrededor de todo el corazón. Entonces haré una telaraña. ¡Wow! Realmente es impresionante. ¿Qué piensas? Está bastante bien, ¿verdad? Sí, desafortunadamente. Yo no sé qué hacer. No tengo mucho con lo que trabajar. ¡Ja! ¡Ya sé! ¡Es tan obvio! Voy a sostener la pluma y el lápiz juntos. Entonces dibujaré un corazón. Ahora solo usaré el lápiz. Agregaré unas líneas. Luego sombrearé el espacio intermedio. Eso me dará un efecto 3D. Pero hay más. Dibujaré líneas horizontales en la mitad inferior de la hoja. Ahora necesito un bisturí. Cortaré alrededor del corazón. No necesito esta mitad. Ahora quitaré estas secciones. Quiero agregar una sombra. Frotaré suavemente el lápiz debajo del corazón. Eso se ve bien. Realmente resalta. Será difícil superar esto. Veremos. Oye, hemos terminado. ¡Wow! Me estoy poniendo emocional. ¡Qué talento! ¡Wow! ¡Chócala! Tenemos talento para esto. No lo puedo creer. Obtuve una F. Estudié tan duro. ¿Qué voy a hacer? Espera un segundo. Sé lo que me hará sentir mejor. Es hora de una revancha. Voy a disfrutar esto. Te verás mejor con un bigote. Oh, necesitas cuernos del diablo. Oh, qué día. ¿Qué estás haciendo? Eso se ve bien. Ahora se ve mucho mejor. ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¡Soy yo! Voy a encargarme de esas pándalas. Oigan, ¿cómo va todo? Están en muchos problemas. ¿Qué está pasando? ¡Wow! Sabía que ella era una bruja. Es mejor que la clase. Oh, alguien me está llamando. Hola. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Oh, wow! Muchas gracias. Amo las flores frescas. Oh, hay una nota. Oh, es de mi novio. Es tan romántico. Te quiero. ¿Me estás tomando el pelo? Dos pueden jugar ese juego. Le voy a enseñar. Espera. ¿Qué? Oh, esto es lo peor. ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? Oh, dame un respiro. Espera un momento. Mira eso. Eso me da una idea. Esto será genial. Dibujaré una forma en un lienzo. No parece mucho, pero confía en mí. Esto será una obra maestra. Va a volarte la mente. Me tomaré mi tiempo. Quiero que esto se vea fantástico. Quiero dibujar unas flores, pero no voy a colorearlas con marcadores. Usaré glaseado. Lo pondré encima de las líneas del lápiz. Me alegro de tener una mano firme. Este es mi tipo de arte. Se ve lo suficientemente bueno para comer. Se me hace agua la boca, pero tengo que resistir. Ya casi he terminado el contorno. Hasta ahora todo bien. Ahora necesito un pincel. Voy a difuminar ligeramente el glaseado. Quiero llenar los espacios vacíos, pero quiero mantener los contornos. Tengo que trabajar rápido. No quiero que el glaseado se endurezca. Da un efecto texturizado. He terminado. ¡Guau! Tienes que ver esto. ¿Lo hiciste tú? Tienes tus propias flores. ¡Pintura! Eso es justo lo que necesito. Ya sé qué hacer con esto. ¡Aquí vamos! Presionaré el pincel sobre el lienzo. Lo giraré. Quiero hacer círculos coloridos. Va a ser muy bonito. Ahora pintaré los tallos. Agregaré algunas hojas. Ahora cambiemos de colores. Este verde es tan vibrante. Pintaré sobre los círculos. Hay algo relajante en esto. Y se ve realmente impresionante. Échale un vistazo. ¡Guau! ¡Eso es genial! Oye, tengo una idea. Me parece bien. ¿Ah? ¿Qué es esto? Déjenme ver eso. ¡Guau! La técnica. Y el minimalismo. Los amo a ambos. ¡Guau! Estoy disfrutando esto. ¡Ah! Mi estómago está rugiendo. Necesito un snack. Afortunadamente, vengo preparada. Voy a hacer un sándwich. ¿En serio? Oye, estoy intentando trabajar aquí. Presten atención, clase. Aquí está el siguiente desafío. Un hermoso arco iris. ¡Oh! Eso suena divertido. Y puedo terminar mi sándwich. Mira todos estos colores. ¿Qué dije? Haz eso en otro lugar. Mmm. ¡Queso! Espera. Se está formando un plan. Vamos a trabajar. Vaciaré el queso en un tazón. Guardaré un poco para más tarde. Ahora agregaré colorante alimentario. Lo mezclaré. Quiero que el queso cambie de color. ¡Guau! ¡Queso azul! Agarraré un puñado. Voy a rociarlo sobre el pan. Hice queso de más colores. ¡Guau! ¡Mira eso! Agregaré otra rebanada de pan. Pegaré una forma de gato en la parte superior. Voy a verter la leche en los tazones. Luego echaré colorante alimentario en ella. Esta va a ser mi pintura. Lo mezclaré bien. Creo que está listo. Lo untaré en el pan. Quiero que combine con el queso. Entonces puedo despegar el papel aluminio. ¡Guau! Es mejor de lo que imaginaba. Y es todo mío. ¿En serio? No puedo esperar para probarlo. ¡Dame, dame! ¡Cuidado! Estás haciendo un desastre. Oye, ¿estás viendo esto? Ups, fue mi culpa. No te preocupes por eso. Me has inspirado. Empezaré coloreando el papel. Usaré colores del arco iris. Ahora necesitaré un lápiz. Voy a dibujar un unicornio. Pero no te preocupes, hay más. Este será el unicornio más mágico de todos los tiempos. Necesitaré un bolígrafo negro para la próxima parte. Quiero llenar el unicornio. Crearé una silueta. Se verá asombroso con el arco iris. ¡Guau! Echa un vistazo a eso. Es maravilloso. Estoy tan orgullosa de esto. Se acabó el tiempo. No me arrepiento de nada. Al menos yo no me comí el mío. Bien hecho, Jasmine. Estoy tan decepcionada. Eso significa que yo gano. Estaba tan rico. La tienda está silenciosa. Esta es mi oportunidad. Voy a sacar ese moco. ¡Ajá! Lo tengo. Oh, ¿qué hago ahora? Espera un momento. Un maniquí. Eso es justo lo que necesito. Nadie lo sabrá nunca. Oh, señorita. ¿Ese maniquí acaba de hablar? ¿Qué estás haciendo? Estás en grandes problemas. Vas directo a la cárcel. No, cualquier cosa menos eso. Demasiado tarde. Eso fue agresión a un oficial de policía. Esto es lo peor. Las calles están seguras. Naranja definitivamente no es mi color. Estoy tan aburrida. Odio estar aquí. Ni que lo digas. Tengo mucha hambre. Necesito una siesta. Hola, Betty. ¿Eso es un bocadillo? ¿Qué está pasando? Oye, dame eso. Espera. No se permiten dulces. Son unas reglas. No quiero meterme en problemas. Tómalos. No, no se los des. Lo siento. No puedo. ¿En serio? Ella parece mala. Lárgate de aquí. Oh, alguien está llamando. Quizás sea la tienda de donas. Hola, ¿qué quieres? ¿Jefe? ¿Cómo estás, señor? Alguien está en problemas. No quiero nada de tonterías. Es tan aterrador. Es hora de ser profesional. Espera. Tengo una idea. Volveré enseguida. Ahem. ¿Qué estás haciendo? Ay, es el jefe. No viste nada. Eres una decepción. La atraparon. Necesito esposas. ¿Ah? ¿Cómo dice? ¿Por qué? Ok. Tú eres el jefe. Olvídalo. Usaré las mías propias. Siéntate. Lo que digas, señor. Esto es tan humillante. Continúa con el papeleo. Ven aquí. Póntelas. Guau, el jefe está enojado. Vamos a terminar con esto. ¿Qué he hecho para merecer esto? Espera un segundo. No te preocupes, soy yo. Oh, espera un momento. ¿Son donas? ¡Sorpresa! Es justo lo que necesitaba. Se está comiendo las esposas. ¡Oh, no! No eres el jefe. Tengo que irme. ¡Regresa aquí! Gracias por esto. He ganado el premio gordo. Tengo que huir. ¡Oye! ¡Alto! Odio correr. ¡Lo digo en serio! Estoy tan pobre. Mira al señor elegante. Es hora de un bocadillo. Esto será delicioso. ¡Qué rico! Es muy afortunado. No necesito esto. Oye, ¿qué estás haciendo? Este es mi sombrero. Parece una papelera. La policía no se rendirá. Oh, ya sé. Lo pondré aquí. ¿Ah? ¿Eso es dinero? ¡Puedo explicarlo! ¡Ya los tengo! ¡Póngase esto! ¡Están arrestados! ¡Esto es un error! ¡No quiero escucharlos! ¡Caminen! ¿Por qué tuvo que pasar esto? Tengo mucha hambre. Mi estómago está rugiendo. ¡Oye, oficial! ¿Por aquí? ¿Qué pasa? Necesito un bocadillo. ¿Parezco un chef? Vale. Voy a preparar algo. Mi trabajo nunca se acaba. No me pagan lo suficiente por esto. Espero que te gusten los videos. Sí, dámelo. ¡Buen provecho! ¡Entrégalo! No puedo esperar para probarlo. Espera. ¿Qué es esto? No puedo comer esta porquería. Todos son críticos. Quizás esto te inspire. Bueno, si lo pones de esa manera, esto podría ser tuyo. ¡Wow! ¡Soy rica! ¡Yujú! La comida. ¡Ah, claro! El ramen es mi límite. Toma esto. ¡Maravilloso! Encantada de ayudar. Llamaré a mi mayordomo. ¿Quién podrá ser? ¿Hola? Necesito tu ayuda. Esto no debería tardar mucho. Esto es para ti. ¡Ah! ¡No puede ser! Y el pastel es para él. ¡Adelante! ¡Guárdame una rebanada! ¡Por fin estás aquí! Y trajiste pastel. ¡Acércalo! Es uno de los platos insinnias del chef. ¡Adiós! Mmm, de eso estaba hablando. Se ve tan cremoso. ¡Guau! Se ve genial. ¡Ah! El chef lo ha hecho de nuevo. Esto no es justo. ¡Oye! ¡Policía! No otra vez. ¿Qué quieres? ¡Necesito comida! ¡Eres tan necesitada! ¿Qué tal un vaso de agua de charco? ¡Lo tomaré! ¡Sírvete! ¡Hay cosas flotando dentro! ¡Me! ¡Lo probaré! ¡No puedo mirar! ¡Oh! ¡Ya lo terminé! ¡Eso no duró mucho! ¡Amo el dinero! ¡Debe haber algo aquí! ¿No? ¿Qué hay aquí? Parece basura. ¿Papel higiénico? ¡Paso! ¡Espera! ¿Qué es esto? Esto podría ser útil. ¿Qué está haciendo? ¡Oh! Eso se siente bien. ¡Oh! Ya veo. Mi cabeza se siente más ligera ahora. ¡Qué asco! Es hora de la merienda. Voy a vomitar. Eso acaba de pasar. ¡Y es como oso! ¡Espera! ¡Tengo otra oreja! ¡Esas son mis donas! Está durmiendo como un bebé. Quizás pueda redecorar. Quiero decir, ¿llaman esto arte? ¡Qué tragedia! ¡Odio esto! Debería estar en la basura. ¡Espera! ¡Casi lo olvido! Voy a poner esto debajo de mi almohada. Esto debería enderezarlo. Puedo usar el cartón. Haré mi propio arte. ¡Aquí está! Es un lienzo en blanco. Es hora de ser creativa. Voy a necesitar un lápiz. ¡Ah! Esto servirá. Pensándolo bien... No puedo usar esto. Es hora de volver a empezar. ¡Ah! ¡Baja la voz! Necesito mi sueño de belleza. ¿Qué más puedo usar? Mmm... ¿Qué es esto? Es mi chicle viejo. Esto debería ser el trabajo. Lo extenderé. Luego lo pegaré al cartón. Justo así. Me siento muy creativa. Será una obra maestra. Un poquito de chicle aquí. Otro allá. Eso debería bastar. ¡Es hermoso! ¡Oh, wow! Es un autorretrato. Eso está bastante bien. Ahora esta celda se siente como un hogar. Yo prefiero el arte caro. Podría mirarlo todo el día. ¡Espera! ¡No! Alguien robó mi pintura. Hay un criminal en esta prisión. Tengo que solucionar esto. Y sé lo que tengo que hacer. ¡Hagámoslo! Esto será genial. Será como mirarse en un espejo. ¿A quién estoy engañando? Es terrible. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Por qué esto es tan difícil? Solo relájate. El estrés te envejece. Ah, mi mascarilla facial. Esto suavizará mi piel. No quiero arrugas. ¡Wow! Una sesión de mimos. Ya es suficiente. Ahora me siento mejor. ¡Espera! ¡Mira esto! ¡Es hermoso! ¡Merece estar en una galería! ¡Y mi piel está brillando! ¿Cuál fue tu parte favorita? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos geniales como este. ¡Suscríbete! ¡Plato!